Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Hoy es 27 de noviembre de 2015, soy Félix en Twitter, arroba locutorco y hoy voy a contarte cosas sobre C-3PO o sobre como se le dice en España tengo entendido, no me consta porque yo no lo he conocido en España C-3PO y es que ahora puedes oír las indicaciones de la ruta en Waze narradas por C-3PO bueno, C-3PO, C-3PO porque su acento es de España Europea es de español europeo, quiero decir, pues España Europea, pues claro, qué tonto pero el idioma español europeo es decir, cuando tú llegas al lugar al que vas saluda a R2D2 si fuera americano, saludaría a Arturito y bueno, es una noticia súper breve, se acabó el episodio, que no me digan que este podcast está muy largo porque ya conté la mitad de las noticias la otra mitad es que el próximo lunes va a ser en Colombia el Ciberlunes así que esperamos tener una cantidad de grandes ofertas y de comercio electrónico bien desarrollado porque ya llevamos tres años sí, tres, creo que tres años haciendo el Ciberlunes e incluso con unas ediciones intermedias a mitad de año de un Ciberlunes más pequeño pero vamos creciendo, vamos componiendo el comercio electrónico del país con esta iniciativa que está respaldada por el Ministerio de las Tecnologías y de la Comunicación y por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico es decir, no es un evento que sea como improvisado sino que tiene respaldo institucional y respaldo gubernamental respaldo del Estado y este Ciberlunes va a ser de 48 horas es decir, empieza el 30 de noviembre y terminará el 1 de diciembre y esperamos que el Ciberlunes colombiano funcione a las mil maravillas nos vaya muy bien paso directamente a saludar en el chat y en el chat está Lancero Parcero Infaltable muchas gracias por venir a comentar algo todos los días Lancero dice, buenas y santas, feliz viernes negro para los que no están con saldo en rojo yo paso saliva hoy y el lunes con los ofertazos ¿cuándo serán realmente atractivas las ofertas del Ciberlunes en Colombia? yo espero que haya ofertas muy atractivas este próximo Ciberlunes ahora, lo que sí debo decir es que hay que estar atentos y es una muy buena ocasión para comprar pero no creo que sea la expectativa de lo que nos está vendiendo la publicidad normal o lo que la gente dice de que voy a conseguir todo gratis no, de eso tan bueno no dan tanto dice un dicho colombiano, un dicho del Valle del Cauca y creo que está relacionado con un chiste o con una historia, una anécdota de alguna de las poblaciones del Valle del Cauca en la que alguna vez tengo entendido que el dulce de leche para nosotros es el arequipe se había dañado porque algo había pasado no sé, imagínate como que le cayó una mosca a la olla en la que estaban preparando el dulce de leche y luego dijeron, se desperdicia todo se va a dañar, regáláselo al tonto del pueblo al bobo del pueblo y el bobo del pueblo lo rechazó pero ¿por qué no te lo quieres comer? ¿por qué no lo quieres si es dulce? porque de eso tan bueno no dan tanto eso significa, hay que estar atentos también va a haber mucha gente intentando colarse dentro del Ciberlunes y también va a haber ofertas que no son realmente ofertas sin embargo, todo lo que está cubierto dentro del programa oficial de Ciberlunes es fácil reconocerlo porque puedes entrar a la página que es ciberlunes.com.co si estás en Colombia puedes utilizar esa página y saber que eso está que todo el comercio electrónico que está allí dentro del ciberlunes.com.co está amparado por la organización oficial eso tiene marca registrada y todo no es que pueda alguien decir voy a salir a cazar tontos y voy a ofrecerles una falsa oferta y resulta que no ahora, lo que sí quiero advertir es que debes cuidarte mucho de no comprar lo que no necesitas yo que tú me haría una lista antes el domingo una lista cuáles son las categorías que voy a mirar que voy a revisar cuáles son las cosas que necesito y en ese caso seguramente vas a encontrar muy buenas ofertas pero no creo que sea buena estrategia aquella de no, yo voy a salir de cacería y voy a a comprar cualquier cosa que esté muy barata porque al final cualquier cosa muy barata pero que no necesites ya es cara sí qué sé yo voy a poner un ejemplo si yo soy soltero y compro un triciclo pues soy adulto soltero no puedo montar en un triciclo y tampoco tengo hijos a quienes darles el triciclo pues es un regalo ¿no? ¿y a quién le voy a dar el regalo? es distinto si tú dices en la lista previa tengo un sobrino de seis años ok voy a buscar un regalo para mi sobrino de seis años y ves una oferta en la que hay un triciclo bueno incluso seis años ya no quita la edad porque un triciclo a los seis años eso ya no se usa ¿verdad? qué ejemplo tan desactualizado he puesto bueno creo que a pesar de que el ejemplo no me funcionó no me salió muy bien creo que la idea está explicada cualquier cosa que no necesites barata es cara y ya está en el chat dice Lancero bueno siempre llegan estas ofertas antes de fin de mes y de la prima ah ya me refiero a que cuando hay ofertas no tienes el dinero en efectivo para comprarlas bueno ahí es cuando se utiliza el popular tarjetazo así le decimos en Colombia tarjetazo dícese de aquella ocasión en la que no tienes dinero pero deseas tanto comprar eso que están vendiendo que te endeudas con la tarjeta de crédito a pesar de que sabes que va a ser muy difícil pagarlo y que vas a tener que hacer sacrificios después para poder pagar esa cuenta soy Félix espero no endeudarme en el ciberlunes que está por llegar y me despido y bueno y aconsejados todos los fanáticos de Star Wars que utilicen Waze a descargar la voz de C-Tripeo es bien es bien divertida muy divertida te dice amo hemos llegado bueno chao cuelgo ya puedes mandarme comentarios por Twitter a arroba locutor puedes darme consejos o pedirme consejos en el correo consejos arroba locutor punto co y puedes ver todo el archivo de episodios disponibles en diario punto locutor punto co chao cuelgo feliz fin de semana entonces chau chau